Con el fin de minimizar los impactos ambientales y de salud pública causados por la inadecuada disposición de residuos especiales que pueden convertirse en peligrosos y evitar que lleguen a los rellenos sanitarios materiales como luminarias, pilas, neveras, hornos, lavadoras, aires acondicionados, computadores y periféricos en desuso, baterías de moto y carro, llantas, empaques y envases de insecticidas domésticos, se realizará la séptima jornada en Manizales, la primera versión en Aranzazo y Chinchina y sexta en Río Sucio. Existen los residuos peligrosos que generamos en nuestros hogares que pueden contaminar nuestras aguas y la tierra, de igual manera también hacernos daños a nuestra salud. Entre ellos tenemos los residuos de pilas que son los que podemos tener en nuestros hogares, especialmente en nuestros juguetes. Tenemos las luminarias, tenemos las baterías plomo ácido que tienen los vehículos, tenemos los medicamentos vencidos que se generan en cada uno de nuestros hogares, los plaguicidas domésticos con los que manejamos en nuestros hogares también para eliminar los insectos. Estos residuos mal manejados pueden generar una cantidad de daños a nuestra salud y al medio ambiente. Se instalarán tres puntos de recolección ubicados en el parque principal del barrio Lanea, Parque Ernesto Gutiérrez y Torre de El Cable. Para grandes cantidades de residuos entregados por instituciones u otros municipios, se dispondrá de la bodega ubicada en el Colegio Marco Fidel Suárez, y las llantas solo se recibirán en la empresa Plasticoma. En los municipios de Aranzazo y Río Sucio, se llevará a cabo el 19 de noviembre en el parque principal. Las personas interesadas pueden acercarse a estos puntos a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estas campañas son lideradas por la ANDI, Corpo Caldas, la Guardación de Caldas, la Alcaldía de Manizales y ocho programas posconsumo del país y apoyada por entidades locales.